Estas son las Ultra News de la semana Esta semana se corre la edición 43 de la Badwater 135 millas, que va desde Death Valley, California, hasta la base de Mount Wyden. 216 kilómetros en las condiciones de calor más extremas, se espera que las temperaturas sean las más altas de las que se tiene registro en esta carrera. Esta semana el termómetro alcanzó los 56 grados. Para este año en la rama varonil participan cuatro ex campeones, Michelle Gaglia, Pete Kosteknik, Harvey Lewis y Oswaldo López. Por parte de las mujeres habrá nueva campeona, las favoritas son Lisa De Bona, Karim Lubewski, Susie Swinehart y Sally McRae. En esta carrera son clásicas las escenas de competidores que llevan hieleras de su tamaño para poder enfriarse. Se llevó a cabo la tercera fecha del Golden World Trail Series. Stian Aguermann lleva 3 de 3, volvió a ganar de forma impresionante remontando. Al final de la carrera estuvo cerradísima con un tiempo de 1.51, solamente sacándole 25 segundos de ventaja al marroquí Elusin Elasawi. El tercer lugar fue para Joey Hardon de Suiza. Hubo buena participación mexicana, Jeff Rosas concluyó la prueba en 12.02. La campanada en Dolomitas la dio Karina Carzolio obteniendo el primer podio para México en un circuito de este tipo desde Ricardo Mejía. Karina marcó 2.18 para el tercer lugar. El primer lugar de la prueba fue para la Suiza Judith Weidler que terminó en 2.14. Y el segundo lugar fue para la checa Marcela Basinova. Muchas felicidades a Karina por su podio y poner a México en alto. Estará participando en la cuarta fecha del circuito junto a Juan Carlos Carrera en cierre final el 7 de agosto. Si no han tenido oportunidad de ver las transmisiones del Golden Trail Series, la verdad es que están increíbles. Las tomas de helicópteros, de piso, con bici, los seguimientos a los corredores, los envivos están buenísimos. Se los recomiendo mucho. Aquí en YouTube ya tienen las tres fechas subidas. Échenle un ojo. Y ya está lista la fecha para el descenso vertical de la esportiva con distancias contra reloj de 10 y 25 kilómetros. Este año habrá modalidad de ultra de 50 kilómetros. La competencia se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre en el Parque Nacional del Chico Hidalgo. Las inscripciones estarán disponibles del 13 de agosto al 15 de noviembre vía alumiasports.com. Nos vemos en el descenso vertical la última semana de noviembre. Y este fin de semana se corrió la Hard Rock 100 millas, una carrera con más de 10 mil positivos. Los tres primeros lugares de hombres rompieron el récord del circuito impuesto por Kylian Jornet en 23 horas 28 segundos. El primer lugar se lo llevó François Dahin por arriba de las 21 horas. El segundo lugar fue para Dylan Bowman y el tercer lugar fue para Ryan Smith. En las mujeres, Sabrina Stanley refrendó su título. El segundo lugar fue para Darcy Peirceau y el tercer lugar fue para Megan Hicks. Mi banda, como ya lo saben, ya están disponibles otra vez las gorras ultradementes. Aquí abajo en la descripción del video les dejo la liga donde las pueden adquirir. Espero que este video les haya gustado. No olviden, déjenme sus comentarios, compartan si les gustó lo que vieron y nos vemos la que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!